Diana Fonseca Murcia es una emprendedora que se capacita sobre el reciclaje para hacer manualidades en el departamento del Caquetá, municipio de Puerto Rico, La Esmeralda. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco video digital me convertí en la protagonista de esta hermosa historia que nace en la inspección de La Esmeralda, municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá. Cuando llegó el programa aquí al colegio empezó Doña Aurora a enseñarnos y se empezó a integrar el colegio con kiosco video digital que me pareció muy bueno porque nos ayudó en nuestro estudio, en las tareas, en los trabajos que le dejan los profesores a uno. Mediante el proyecto Diana ha comprendido el tema del reciclaje y se ha capacitado para llevar a cabo estas lindas butacas de botellas de gaseosa. Bueno pues la idea surgió desde cuando estaba haciendo el grado 11, Doña Aurora nos empezó a brindar videos y a brindar la oportunidad de aprender cosas por medio de este kiosco video digital. Tuvimos la oportunidad de hacer sillas para pues así reciclar muchas cosas que aparecen en el colegio, botellas. El proyecto Kiosco Vive Digital ha mejorado la comunicación y los avances tecnológicos para cada uno de los habitantes de nuestra región. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada uno de los habitantes de nuestra región.